¡Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal! Espero que estéis súper bien, tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver por aquí Sé que ha pasado un poco de tiempo desde que subí el último vídeo hasta este Pero bueno, que sepáis que no es porque, no sé, no ha pasado nada raro Simplemente es que estoy con el tiempo justo Y bueno, no subo todos los vídeos que me gustaría subir Pero bueno, voy a intentar dentro de lo que cabe seguir un poco con esta rutina de vídeos todas las semanas Aunque no prometo nada, ya os digo que mi tiempo es bastante limitado Hoy os vengo a hablar de un tema que me parece súper interesante Que es el pinzamiento del cordón umbilical Además es un tema que es bastante desconocido por lo que he visto Os hice una serie de preguntas a través de mi Instagram Que os lo dejo por aquí para quien me quiera seguir por allí también Que suelo tratar de este tipo de temas allí Y aparte de eso, subo unas fotos muy chulas que seguro que os van a gustar un montón En definitiva, os hice una serie de preguntas por allí acerca del pinzamiento tardío Y bueno, pues había un poco de desconocimiento Y eso me animó aún más a hacer este vídeo Ya que me parece un tema muy importante Y que hay que tener muy en cuenta a la hora de tener a nuestro bebé El bebé cuando viene al mundo, el bebé cuando nace viene unido, o sea, sigue unido a mamá A través del cordón umbilical que es parte de la placenta Y el bebé se separa una vez que se realiza ese pinzamiento, ese corte del cordón El pinzamiento precoz se puede deber a diferentes circunstancias Como pueden ser la donación, la donación del cordón La conservación del cordón O pues el protocolo del propio hospital La donación, que se conoce como donación de cordón o de sangre Es la donación a un banco público La conservación, pues se suele hacer un contrato con una empresa privada La cual lo guarda y lo conserva También, pues lo mismo, el cordón umbilical La sangre del cordón umbilical Para solucionar futuras posibles enfermedades que pueda tener el bebé Dicho esto, quiero decir que La forma de describir esta donación Como que lo que donamos es el cordón O la sangre del cordón Me parece totalmente incorrecta Y os voy a ir explicando el porqué Y en último lugar, pues por protocolo Como os comentaba, pues por el propio protocolo del hospital Porque se haga así por sistema O incluso por propio criterio de la persona que nos esté asistiendo en ese momento en el parto Antes de continuar, quiero hacer un apunte muy importante Y es que sin realizar un pinzamiento precoz No se puede donar ni conservar el cordón umbilical Es algo que no es compatible Si queremos una donación o conservar el cordón Tenemos que hacer un pinzamiento temprano Un pinzamiento rápido Un pinzamiento precoz es aquel que se realiza Pues nada más nace el bebé Se corta y se pinza el cordón Y esto lo que hace es privar al bebé de hasta un tercio de sangre Bueno, pues que se haya en la placenta y en el cordón Entonces, sabiendo esta información A mí me gustaría lanzaros una pregunta Si nada más nacer tu bebé Te preguntaran Oye, vamos a extraerle un tercio de su sangre, ¿vale? Pero bueno, no te preocupes Porque puede ayudar o puede salvar la vida de otras personas O incluso puede salvarle la suya en un futuro Si por casualidad tiene alguna enfermedad ¿Privarías a tu hijo de este tercio de su sangre? ¿Dejarías que le sacaran toda esa sangre? ¿Les trajeran toda esa sangre a tu bebé? Precisamente por eso me he animado a hacer este vídeo Porque me parece que, bueno, pues no nos cuentan Todo lo que tenemos que saber para poder tomar esta decisión Por eso mi consejo, como siempre Como os digo en casi todos los vídeos Es que te informes Que veas un poquito los protocolos Que tiene el centro donde deseas ir a dar a luz Y por supuesto, por supuesto Que reflejes bien en tu plan de parto Cuáles son tus deseos con respecto a esto El pinzamiento temprano se introdujo en la práctica médica Sin ningún aval científico Sin ningún estudio que lo avale Hoy en día sigue realizándose sin apoyarse en ninguna base científica Simplemente porque sí Porque siempre se ha hecho así Cuando por el contrario hay mucha evidencia Y cada día hay más Sobre los beneficios del pinzamiento tardío A día de hoy, bajo mi punto de vista Es que ni siquiera debería existir este debate Y es obligación de todos los profesionales actualizarse Un pinzamiento tardío del cordón Es aquel que se realiza pasado un tiempo después del nacimiento Es decir, que no se pinza nada más nacer el bebé Y te voy a contar lo importante que es para tu bebé este gesto Cuando tu bebé está en el interior del útero Cuando todavía se está gestando Está unido a la placenta a través del cordón umbilical Este es un circuito entre comillas cerrado Por donde va circulando su sangre Se va oxigenando y va traiendo nutrientes al bebé Voy a utilizar una comparación que he leído en un blog de Matrona en la Ola Que me pareció súper interesante y creo que se va a entender muy bien Imaginaos, cuando se va a hacer una operación de corazón Lo que se hace es cambiar el funcionamiento del corazón Durante el tiempo que dura la intervención Esta sangre, en lugar de pasar por el corazón La pasan a una máquina que hace como la función del corazón Es decir, que la sangre que estaba dentro del paciente Pasa a unos tubos para luego volver a ser devuelta al paciente Una vez que termina la operación Toda la sangre vuelve al paciente Y nadie duda de si la sangre que hay en los tubos Es sangre de tubo o sangre de la persona que está siendo operada, ¿verdad? Bueno, pues con el bebé pasa un poquito lo mismo Es decir, nos han querido convencer de que esa sangre que se saca Es sangre del cordón Pero en realidad no es sangre del cordón Es sangre del bebé Cuando el bebé nace Esa sangre que todavía está en circulación Va pasando de la placenta por el cordón al cuerpo del bebé Cuando estamos hablando de congelar ese cordón O donar ese cordón De lo que estamos hablando es de la sangre El cordón es parte del bebé Es un órgano que está latiendo Y por lo tanto si está latiendo es que tiene vida Y si tiene vida es porque está cumpliendo una función para el bebé No hay un tiempo exacto que tengamos que esperar Para que toda esa sangre que os comento Llegue al cuerpo del bebé De hecho, para estar completamente seguros De que toda la sangre pasa al bebé Debemos esperar a que la placenta sea alumbrada Como os comento, el cordón seguirá latiendo Y seguirá insuflando toda esta sangre al bebé Hasta que el cordón quede blanquito Os voy a dejar una foto por aquí Para que tengáis un poquito más claro Cómo tiene que ser ese aspecto del cordón En el momento del pinzamiento Como anécdota también me gustaría contaros Que incluso una vez alumbrada la placenta Pasados unos minutos de que el cordón Se haya quedado así blanquito Pasados unos minutos, incluso una hora Puede volverse a poner a latir Se desconocen los motivos Ya que siempre se hace el pinzamiento antes por sistema Por lo cual se ha podido estudiar por qué ocurre esto Les voy a contar cuáles son los beneficios De que el bebé reciba toda esta sangre Esta sangre es rica en vitamina y en hierro Si el bebé no recibe estas reservas de hierro Puede tener anemia Puede tener unas reservas bajas de hierro Y tener anemia Estas reservas serán beneficiosas para el bebé Hasta alcanzados los 6 meses También el bebé a través de esta sangre Seguirá recibiendo oxígeno Por lo cual no será necesario Que los pulmones conviencen a respirar de forma brusca Pueden tomarse su tiempo Por lo tanto no será necesario que el bebé empiece Comience a llorar O darle esa palmadita para iniciar el llanto La respiración se puede iniciar poco a poco Porque el bebé estará protegido por ese oxígeno Que le sigue llegando a través de la sangre Esta sangre es rica en células madre Que se establecen en la médula ósea del bebé Puede hacer que el bebé reciba casi mil millones De células madre más Que estas tienen cualidades curativas Que si el pinzamiento se realizara de forma temprana Es beneficioso en general para todos los bebés Pero en especial para aquellos bebés que son prematuros Y los que precisan reanimación neonatal Reduciendo así posibles daños cerebrales Y de los órganos El mecanismo de la placenta y el cordón Conduce toda esta sangre al cuerpo del bebé Funciona en sí mismo como un reanimador propio Se asocia también a niveles más altos de mielina En el cerebro del bebé Y esta sustancia es clave para un óptimo desarrollo A continuación también os voy a explicar los riesgos Que se pueden dar por hacer este pinzamiento tardío Se ha descrito un caso en el que sí que podría haber riesgo Y es en los partos en el agua Cuando el agua tiene una temperatura superior a 37,5 grados Y el trinomio bebé, mamá y cordón umbilical Se encuentran dentro bajo el agua Esto puede dar lugar a una vasodilatación Es verdad que no hay suficientes estudios Y no se ha probado todavía que realmente sea así Deberían de realizarse más estudios al respecto En este caso se recomendaría hacer el pinzamiento a los 5 minutos Y si no, la otra opción sería O bien salir de la bañera o vaciar la bañera Para que en el momento que el cordón ya no esté cubierto por el agua Ya no existiría este riesgo La icteria También se ha checado en ocasiones a este pinzamiento tardío Pero estudios más recientes han comprobado que no es así Ya que no se muestra diferencia entre los bebés clampados tardíamente O de forma inmediata También se ha identificado beneficios para la mamá Como puede ser el alumbramiento de la placenta con mayor facilidad Ya que se reduce su tamaño Bueno y por último comentaros que da igual que el parto sea un parto natural O un parto por cesárea Todo lo que os he contado en este vídeo vale tanto para un parto como para el otro Espero que os haya sido súper útil esta información Creo que puede sacar de muchas dudas a muchas mamás Porque realmente es un momento en el que recibimos muchísima información Y no sabemos muy bien con qué información nos tenemos que quedar Porque realmente no sabemos cuál es la información real y veraz Como os digo no quiero decir que las empresas privadas Cuando hablan de todas las enfermedades que se pueden curar no tengan razón Pero también creo que debemos escoger lo que queremos para nuestros bebés Con toda la información real en la mano Al menos ahora ya tenéis más evidencia científica en la mano Para poder tomar una decisión informada Os voy a dejar en la cajita de info toda la información de estudios De los que he sacado esta información Y estudios que avalan todo lo que he estado comentando en este vídeo Por si queréis echar un vistazo Hay muchísima más información Y bueno nunca he estado en más leerla Pero yo sí que he querido recoger las cositas que me han parecido más importantes Para poder transmitirosla Y que en base a esto pues toméis la mejor decisión para vosotros Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Espero que os haya parecido un tema interesante Creo que es una información muy valiosa Os voy a dejar un vídeo que seguro os interesa por aquí Y os voy a dejar mi foto por aquí Para que os podáis suscribir al canal Y no perderos ninguno de nuestros vídeos Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!